7 de la mañana con 26 minutos y de la información que nos traía Edwin Herrera en ICA nos vamos ahora con el doctor Elmer Huerta. Doctor, muy buenos días. Brasil reduce significativamente su tasa de vacunación. ¿Qué ha sucedido? Buen día. Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. Buenos días también a todos nuestros oyentes en el Perú y el mundo que escuchan RPP Noticias a través de Audio Player. Pues sí, mira, esta es una nota que sale en la agencia de noticias France 24 y que como hace un resumen de lo que está sucediendo en Brasil, resumen que sin lugar a dudas puede aplicarse a muchos otros países en el mundo y tiene que ver con la enorme disminución de las coberturas de vacunación en ese país y un análisis de sus causas. A ver, Brasil, al igual que Perú, siempre fue un país líder en vacunación. Ellos, al igual que Perú, en los años 2000, 2005, 2010, 2015, tenían 95, 96% de cobertura de vacunación contra polio, sarampión, enfermedades infantiles, igual que Perú. Perfecto. Pero allá por el año 2016, de acuerdo a esta nota, empieza a surgir en Brasil y también en Perú movimientos de personas antivacunas que copiándose los conceptos de Europa, de Estados Unidos, empezaron a difundir mensajes antivacunas en las comunidades hasta que llegó COVID-19. Cuando llegó COVID-19 al Brasil, el movimiento antivacuna, Johanna Omar, contó con un aliado poderosísimo. ¿Quién fue? El presidente Jair Bolsonaro. Porque él se negó a ser vacunado contra COVID-19 y dijo, dijo que la inyección lo podría convertir en un caimán. Allí se cayeron las vacunaciones en Brasil. Porque si el presidente de la República dice eso, pues entonces la gente común sigue, digamos, ese mensaje y empezaron a bajar las cifras de vacunación. En ese momento, fíjate las cifras que tienen en Brasil, de 95% de cobertura de vacunación que tenían contra, por ejemplo, sarampión, ha caído a 68%, parecido al Perú. En el caso de la polio, cayó del 85% al 68%, y al igual que Perú, están también preocupados porque pueden aparecer casos de polio nuevamente. Y las coberturas de vacunación para otras enfermedades están igual. Entonces, de acuerdo a la opinión de los expertos citados en este artículo de France 24, el movimiento antivacuna está tan fuerte en Brasil que ya están pasando, digamos, de las críticas de los antivacunas, de sus expresiones en medios sociales, etcétera, a la agresión. ¿Cómo ha pasado en el Perú, en el Cusco? En el Perú, los vacunadores han sido agredidos, les han robado sus vacunas, se han llevado los coolers con las vacunas. Entonces, fíjate qué paralelo tan interesante, Joana Omar, lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en Perú. Entonces, al final, lo que dicen los expertos es de que se necesita un plan nacional de volver a educar a la gente en vacunas. Es como que la gente ha bajado la guardia, ya no se acuerda del sarampión, ya no se acuerda del apolio, ya no se acuerda de las enfermedades. Y estos mensajes que llegan a través del Facebook, que llegan a través del WhatsApp, son mucho más fuertes y creíbles esos mensajes que los mensajes que puedan llegar de un ministerio de salud o de programas educativos como Espacio Vital o cualquier otra radio o de televisora. Entonces, lo que dicen al finalizar este artículo es de que los estados necesitan realmente replantearse una vacunación dos mil veintitrés, es decir, tomando en cuenta los modernos métodos que existen para que las noticias lleguen a las comunidades, que son las medios sociales, etcétera. Parece que no nos hemos puesto al día en eso y todavía estamos confiando en métodos del siglo pasado. Tremendo, doctor, lo que lamentablemente puede hacer justamente una campaña, una actitud como la de un expresidente, Jair Bolsonaro, en las campañas de vacunación que debemos seguir apuntalando. Y como usted bien señala, el Perú fue un ejemplo justamente en este proceso. Muchísimas gracias al doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital, 7 y 30 de la mañana. Gracias.